La paz de Dios sea con todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Después de haber experimentado el amor de nuestro Padre Dios, una vez más, ahora les presento una etapa donde se medita la misericordia del Padre en los santos. Alabado seas, Padre eterno, Dios santo, fuerte y vivo. No hay nadie como tú, y nada se compara a las obras que tú has creado. Todos los pueblos vienen a adorarte y rinden gloria a tu nombre, porque tú eres el Dios, santo, vivo, veraz y bondadoso. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. A tu disposición, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. Día 16 Capítulo 8 Misericordia por los marginados B Sierva de Dios Dorote de 1897 a 1980 Llegó santamente a las obras de misericordia, después de haber vivido durante muchos años en una espasmódica búsqueda de la verdad y de la santidad, que no alcanzaba a identificar. Fue atea, anarquista, socialista, contestataria y rebelde. Pero en ella estaba también el estilo de vida de San Francisco de Asís, el coraje profético de Santa Catalina de Siena, el dinamismo de Teresa de Ávila, la fe en la providencia de Cotolengo y el espíritu de acogida de San Juan de Dios. Y no obstante, todas las extrañas experiencias que hacía, le crecía dentro, de manera incontenible, el deseo de orar se convirtió a los 25 años, literalmente arrojándose en los brazos de Dios y de la iglesia, renunciando a toda otra seguridad. Pero continuando a sostener un movimiento en defensa de todas las batallas sociales que consideraba justas, persistía siempre en remachar que ver a Cristo en el otro, amarlo y tener cuidado de él es sinónimo de paraíso, porque vivir en unión con Dios nos hace pregustar la alegría celestial. Quien vive con esta conciencia dentro de sí es un santo, pero sostenía con la misma fuerza que los verdaderos ateos son los que no ven a Cristo en los pobres. A sus operadores, a menudo de distinta extracción ideológica, ella hablaba siempre y solo de obras de misericordia. No conocía mejor término para describir los ideales del movimiento católico. Fundado por ella en 1933, exigía solo una cosa, que en cada casa hubiera una estancia reservada a la oración, donde cada uno pudiese ir libremente como y cuando quisiese. Lo importante era que se viese claramente que en la casa había un corazón orante. Sí, nosotros damos de comer a los hambrientos. Buscamos dar cobijo a los desheredados y darles ropa, pero hay una fe fuerte que nos empuja al trabajo. Nosotros oramos. Si algún extraño viniese a visitarnos y no notase nuestras oraciones y qué significa orar, perdería el corazón del asunto. Dorothy ha sido definida como la anarquista de Dios, pero sobre su tumba está representado en cesto de pan con peces y el epitafio de Ogracias. Siervo de Dios, Fratell Ettore Wosini, de 1928 a 2004. Fue un religioso camiliano que dedicó su vida a los marginados de Milán. Primero los encontraba por la calle, vagabundos, mendigos, viejos, prostitutas, alcohólicos, drogadictos, ofreciéndoles cualquier posible consuelo. Luego comprendió que era demasiado poco y decidió procurarles un refugio estable, equipando dos grandes almacenes vacíos bajo la estación ferroviaria. Y los milaneses más inteligentes y entregados lo definieron como la Catedral de Fratell Ettore. Desde entonces, durante noches enteras, se puso a recorrer los callejones y las calles de Milán, deteniéndose junto a cada vagabundo envuelto en sus harapos e invitando a todos con dulzura, ven conmigo, y puesto que se multiplicaban los huéspedes necesitados de acogida, especializada Fratell Ettore multiplicaba también sus refugios. Haciendo nacer nuevos centros en varios países, llegó a fundar uno en Colombia para los niños de la calle. Decían de él que era un santo que vivía contemporáneamente en épocas distintas. Era un guerrero desarmado, como los santos del pasado, que se abría camino entre los desesperados, incluso los más peligrosos, con la sonrisa y la fuerza de la fe, pero era también un hombre tecnológico que usaba el ordenador y el móvil. De manera fulgurante, alguno lo definió así. Era un místico práctico como un obrero. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo. En nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Señor, Dios trino de amor. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. Señor, Dios trino de amor. Amén. 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 Gracias.